No, no, PCC 5 a 0. Leandro Castan le va a robar el gol a Tastidis. Ah, sí, pasá por arriba. Al griego, me imagino que griego, ¿no? Porque mirá el nombre. Panagotis Tastidis. Creo que es... ¿Qué es? Sí, ¿qué es? Cordobés. Austríaco. Cordobés. Claro. Vamos a ver a Mauri, robándole un gol a Biglia. Sí, otra vez Lazio aparece en Planeta Gol. ¿Esto es el gol de Biglia? No, aparece Mauri. Igual te digo algo, es hasta de tonto hacer esto. Sí, te digo algo, arriba en casa que te cobren offside. Estás al límite del offside. Es el capitán de la ciudad. A ver, déjame ver si no fue offside. Mirá, no es offside. No, no es offside. Pero estás ahí, ¿eh? Del milagro no es offside. Dejás, se lo que gol de Biglia. No le queda otra. ¿Entraba? ¿Sabes que no sé qué entraba? A ver. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, adentro. Bueno, acá le voy a la derecha al morro porque aseguró para mí. Ah, vos ahora sí. Antes no, y ahora sí. Porque vamos al morro, viejo. Pero vos sos un camaleón. Pero porque vamos al morro nada más. Limbombe. ¿Cómo? Limbombe. Mirá lo que hace Limbombe. ¡Ah, ya! ¡Ah, no! ¡Arrocho! ¡No! ¡Arrocho! ¡No, arrocho! ¡Ah, de guante blanco! Este sí es un rocho importante. Este sacó el arma de los jugadores de Galacio. ¡Acompañá, maestro! ¡Ah, la torrante! Bueno, vamos a ver allí, sacando un gol a Bedoya. Copa de Ola con Cagá en la final. ¡En la final! Mirá lo que va a hacer. Dejá lo que entra. Sí, arregá lo que entra. Ay, que Bedoya marcaba. Estamos hablando del único gol del partido de Estados Unidos. Sí. Para ganar frente a Panamá. No, Donovan. Con las 10. Le erra, Donovan. Uy, yo no sé si... ¿Están habilitados todos o no? No, no sé. Pero Donovan le erra la pelota. Pero igual era Dullí. Sí. Y ahora vamos a ver a Castillejos. Valentini, ¿se acuerdan del central? Sí, claro. Que cabecea. Pega la pelota en el palo. Y entra y empuja. Esto es de goleador. Asegura. Es de goleador y glotón. Ah, bueno. Vos al final justificás a todos. Yo estoy criticando a Castillejos. De goleador y glotón. Mirá, entraba. Estaba adentro. Estaba, ¿eh? Estaba casi a troden, ¿eh? Sí, no sé si no había entraba. Estaba adentro, como decía. No, mirá. Bueno, repa. Vamos a ver a Ríos. Probándole un gol al enano. Franco Ñel. Estudiantes argentinos del partido. La cámara se va a ir con Franco Ñel. Porque va a hacer esto, mirá. Ciro. Ciro adentro. Ciro adentro. Ciro adentro. Ciro, mirá. No, 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 no. ¿Y qué hace Niel? Niel no lo miró bien, ¿eh? No lo miró como decía. No lo miró. Mirá, no lo cabezas. Perdóneme, pero bien puteado. Y pará. Y lo peor entonces es que, ¿qué? Que Ríos no fue y lo abrazó. Fue para el otro lado. Es igual. Y Niel no miró. Estaban peleados. Perdóname, Fernando. Estaban peleados. Perdóname el epíteto. Bien puteado. Pero estaban peleados. ¿Qué va a estar peleado? No choleó el gol. Mirá, entraba. Entraba, dejáselo. Bueno, por lo menos andá a Ciro y andá a decirle, tomá, te cagué en esta. Ciro es, ¿no? Ciro. Ciro Rius. Ciro Rius. Bueno, ahí se la chorea. Se la chorea a Franco. Andá y decirle, pero andá y decirle, mirá, no pasa nada, perdóname. Fue bien con el sur, va, no que bien, pero ¿cómo se nota el enojo? Tupi. Ah, esto es buenísima. ¿Te acuerdas de esta? El rubio. El rubio. Mirá rubio. Seguí al rubio. Seguí al rubio. Mirá torrase. Mirá rubio. Mirá rubio. Y esto me da. Está bien, pero ¿sabes qué? Por canchero. Porque el otro no lo tenía que haber hecho. Se quiso poner de espalda. ¿A dónde va? La quiso cancherear. ¿Y a dónde va a acercar ese gol que se lo chorea a tu amigo, compañero? Te la choreo, sí, por Cheronca. Mirá. Acá lo sobró. Acá ya sobró la situación. ¿Y le iba a dar de taco? Y lo sacó. Bueno. Pero te voy a decir algo. El que roba a un ladrón. Sí. Si usted lo sabrá. Pero esto que viene no se hace. Chicos, en su casa no hagan esto. Guillermo Maidana le va a robar el gol a Guillermo Reces. Pero atención. Era gol de arquero. Reces es de arquero. Mirá. Era gol de él. Saca. Su único gol en primera. Ahora sí. Aparece Maidano y se lo chorea. Dejálo. Quédate tu compañero, que es el golkeeper. ¿Cómo le vas a robar el gol del arquero? Bueno, va a estar... Maidana. Pobre Reces. Rentista con Peñarol. Único gol en su vida contra Peñarol en el centenario. Con Peñarol. No podés hacer esto. Maidana. A pobre Reces. Por las dudas, a ver si me valía.